Actualmente nos encontramos en el evento del duodécimo aniversario de Clash of Clans. Un evento que por su temática ha generado gran expectación dentro del juego. Por fin ha llegado a Clash of Clans con sus más y sus menos, pero ha llegado. Tenemos un nuevo evento de medallas con sus nuevas respectivas tropas, desafíos y con la nueva habilidad del Espejo Mágico. Un evento donde realmente no se puede negar que ha habido trabajo detrás. Pero hay un gran problema. De hecho es un problema que yo mismo he empezado a percibir en los últimos meses, pero también para asegurarme os he preguntado y que pensáis realmente lo mismo. Y es que los eventos ya no se sienten igual. Esa ilusión, expectación o hype que teníamos detrás de cada uno de estos eventos ha ido poco a poco en declive. Es por eso que realmente la pregunta es, ¿qué ha pasado? Pero sobre todo, ¿qué creo que realmente se debería hacer dentro del juego? ¿Qué rumbo se debería tomar en los próximos eventos? En general, ¿cómo tendría que cambiar todo esto para que Clash of Clans tome un rumbo próspero y con muchos éxitos? Porque me temo que si sea como sea nada cambia, tendremos problemas. Arrancamos. Es que por fin he vuelto. Ventilador, pero he vuelto. He estado descansando un poco y espero que realmente no lo hayáis notado demasiado. Pero poco a poco, en las próximas semanas, retomaremos el ritmo de siempre. Deja un like y comenta si me has echado de menos. Recuerda que te puedes suscribir si quieres que nos volvamos a ver otro día. No os olvides de utilizar el mejor código del mundo, el código RILU. Es ir a la tienda y aquí arriba lo ponéis, muy fácil. Una auténtica barbaridad. Muchísimas gracias. Vale, pues a ver, ¿realmente qué ha pasado? Digo, estamos en pleno evento del duodécimo aniversario de Clash of Clans y las cosas no están yendo demasiado bien. Es que realmente ya hemos tenido muchos eventos de este estilo en el último año. De hecho, en un par de meses cumplirá un año desde que empezó esta nueva era de eventos en Clash of Clans. Este nuevo sistema o estructura de eventos que hasta hace realmente muy poco, ya os digo, un añito o así, jamás habíamos tenido algo parecido en Clash of Clans. Que realmente cuando llegó por primera vez, nadie se esperaba lo que iba a cambiar todo esto por completo el juego. Porque sí, las cosas han cambiado mucho desde entonces. Digo, todo esto empezó con el Halloween del año 2003, el Halloween del año pasado. Todo era una novedad absoluta, tenemos mucho nuevo contenido gratuito para todo el mundo. Realmente había muchísima expectación y emoción por ver este nuevo evento. Y desde entonces hemos tenido muchos eventos de este estilo a lo largo de estos últimos meses en Clash of Clans. Empezó con Halloween, pero pasamos por Navidad, Nuevo Año Chino, algunos otros como por ejemplo también el de Haaland. Y llegaríamos a este evento de aquí, el Clash Anime. Pero como os digo, el problema aparece como a medida que ha ido pasando el tiempo, a medida que hemos tenido cada vez más y más este tipo de eventos. Los jugadores han empezado a decir que los eventos ya no se sienten igual, ya no son lo mismo. Que realmente no les motivan lo mismo. Y que en general ya no sienten emoción al ver un nuevo evento de este estilo. Pero realmente, ¿qué ha pasado? Porque va mucho más allá de lo que estéis pensando vosotros. Han habido pequeños cambios sutiles que a lo mejor muchos de vosotros no os habéis estado enterando que han cambiado los eventos. Por eso realmente ya no son los mismos. Pero para empezar, hay una verdad absoluta. Que realmente este sentimiento es totalmente normal. Ya podría ser la mejor implementación que ha tenido el juego o cualquier cosa en esta vida. Que cuando poco a poco se va repitiendo y repitiendo y repitiendo y va dejando de ser novedad, va dejando de ser esta nueva implementación en el juego y ya pasa a ser algo rutinario, algo que los jugadores ya dan por hecho. Va a pasar. Es normal que aparezca este sentimiento. Digo, da totalmente igual que fuese el mejor evento del mundo. Tal y como se ha ido planteando poco a poco, al irse repitiendo es completamente normal que se coja esta monotonía y que los jugadores dejen de valorar tanto este tipo de eventos. Así que por eso todo podría parecer normal. Puede parecer que simplemente no hay nada más que esto. Que realmente no está pasando absolutamente nada más y que la cosa se queda aquí. Pero es aquí donde realmente empieza el problema oculto que mucha gente no se está dando cuenta que ha ido pasando a lo largo de todos estos eventos. Es que yo en mi caso me he ido fijando en cómo han ido cambiando todos estos formatos porque ya sabéis que a mí me encanta entender y sobre todo intentar analizar el estado del juego para poder entenderlo bien. Me he estado fijando cómo han ido cambiando pequeños detalles que luego a la larga se han notado muchísimo. Por ejemplo, una de estas claves se encuentra precisamente aquí, al final de la barra de progreso del evento. Justamente en las recompensas extras. Y así como sabéis, en este tipo de eventos tenemos una serie de recompensas extras cuando llegas al final del progreso y al final del camino. Cuando llegas al final, el juego te permite poder seguir consiguiendo ciertas recompensas que van a poder permitirte conseguir ciertos objetos cuando los compras en las ofertas del evento del mercader. Que esto, para la gente que juega de forma gratuita, para la gente que decide no gastar dinero dentro del juego, es uno de los pilares fundamentales de este tipo de eventos. Porque al final te sirven mucho por si quieres comprar, por ejemplo, alguna nueva decoración, pero también si quieres conseguir alguna runa, algún libro. Para estos jugadores, estos cristales extras son extremadamente importantes. Pero lo que realmente no mucha gente sabe es que estos cristales han sido bastante reducidos a lo largo de estos eventos. Por ejemplo, fijaros en esta tabla comparativa, donde se muestra claramente que los cristales extra que puedes conseguir en este evento actual son muy inferiores a los que puedes conseguir, por ejemplo, en el anterior evento, en el evento de Haaland. Como os digo, puede parecer una tontería, puede parecer un mini cambio, pero esto se nota muchísimo. Realmente pasas de poder conseguir el espejo mágico y aparte poder comprar alguna cosa, algún libro, algún objeto mágico, por lo tanto tener alguna otra recompensa de forma gratuita, a este evento prácticamente no poder comprar absolutamente nada. Algo que realmente este tipo de jugadores nota bastante. También otra cosa interesante y muy destacable es el hecho de que fijaros en sobre todo las recompensas gratuitas que se consiguen en este evento. Realmente son recompensas bastante rutinarias, no bastante típicas, no hay ningún cambio nuevo. Son minerales que realmente son una de las partes más fundamentales del juego y muy importante que se pueda conseguir de forma gratuita, pero la cosa se queda ahí, no hay nada más. Sin duda, la clave de todo esto es entender que lo rutinario cansa. Y ya puede ser realmente algo muy bueno que va a acabar cansando a los jugadores. Y es que, aparte de que las skins tampoco han acabado de convencer a muchos jugadores, a mí personalmente me gusta mucho, pero sé que he leído bastantes críticas, la clave de todo es entender esto, es entender la monotonía de este tipo de eventos. Es que, a nivel personal, yo pensaba que este formato iba a ser algo mucho más puntual, no que iba a ser algo que íbamos a tener cada 2-3 meses. Digo, está bien porque sí que es verdad que no dejan de ser eventos donde realmente podemos conseguir muchas recompensas de forma gratuita. Pero el problema aparece donde realmente tengo la sensación de que esto poco a poco va a ir apagándose. Si la cosa no cambia, este valor que le damos actualmente y que poco a poco le están dando menos a los jugadores a este evento, este valor va a acabar siendo nulo. Entonces la pregunta es, ¿realmente qué se podría hacer al respecto? Realmente sí que pienso que se tiene que hacer algo. Creo que este tipo de eventos son muy interesantes mantenerlos vivos porque mantienen la comunidad activa, nuevas tareas frescas para poder seguir disfrutando del juego. Algo súper importante son las nuevas tropas temporales que también le dan mucha virilla al juego y realmente está súper bien. Pero con esta buena base, ¿qué podemos hacer para que esto se pueda mantener durante el tiempo y que sea algo sostenible? Primero es revertir la situación e intentar premiar más a los jugadores que deciden jugar al juego antes que realmente a los que deciden pagar en el juego. Esto es muy importante. Porque realmente, anteriormente, la gracia de este juego sobre todo se encontraba en que este tipo de eventos premiaba mucho más a los jugadores que decidían jugar muchas horas en el juego. Se premiaba, por ejemplo, con el uso de estas recompensas extras que se conseguían al final de esta barra de peroreso. Creo que esa es una clave muy importante que se tiene que seguir manteniendo para que realmente este tipo de eventos continúen siendo sostenibles. Por otro lado, también recomiendo bastante que se intente incluir la aldea nocturna a este tipo de eventos que realmente tenga algo que ver, que pueda ayudar a tener una buena aldea nocturna. A lo mejor también que se puedan conseguir medallas a través de la aldea nocturna o incluso que se puedan conseguir recompensas exclusivas en la aldea nocturna únicamente por jugar este tipo de eventos. También generaría bastante flexibilidad dentro del juego. Daría también mucha más actividad en el aldea nocturna y realmente, en definitiva, creo que podría ser una grandísima idea. También, para mí, una de las mejores implementaciones que se podrían hacer dentro del juego con este tipo de eventos que se podrían fusionar bastante es el hecho de unir un pelín más los clanes con este tipo de eventos. Realmente si añadiesen un aspecto social a este tipo de eventos, podría generar aún más cuidado o expectación dentro de este tipo de eventos. Ya sabéis que soy muy partidario de que se incluyan nuevas implementaciones y tengan que ver el aspecto social dentro del juego. Realmente se nota muchísimo cuando hay jugadores activos que colaboran entre sí. En definitiva, pienso que este tipo de eventos son realmente muy importantes y muy interesantes para el juego y que hay que intentar luchar para que se mantengan activos a lo largo del tiempo. Creo que la clave está en intentar ir añadiendo nuevas cosas a este tipo de eventos para poder mantenerlos frescos y que no caigan en la monotonía. También siendo algo que, bueno, que a la gente no le dé valor. Ya sabéis que confío muchísimo en Supercell, tengo muchas ganas para ver qué se puede estar viniendo en los próximos meses porque la cosa pinta bastante bien. Como siempre, dejadme en los comentarios qué opináis de todo esto y os dejo un vídeo muy interesante, en mi opinión, por aquí por la derecha, para que realmente lo veáis y lo disfrutéis. Soy Tenintas, espero que lo hayáis disfrutado muchísimo y nos vemos por aquí. Chao.